La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. Puede que sea alguien arrogante, pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren completamente este video, luego verificará que hayan dejado su like y comentario. Siguiendo estos tres pasos entrarás al sorteo. Tú puedes ser el próximo ganador que se publicará en la sección comunidad. Mucha suerte y participa. ¡Pero qué poder tan increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y este es el poderoso Super Saiyajin Fase 3! La vida es parte de un ciclo. El tuyo ha terminado. El ciclo de la vida y la muerte continúa. ¡Suscríbete al canal! 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 Está muy cerca el día del juicio Esto también debe acabar ¡Jamás! ¡Infeliz! 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 ¡Un momento! ¡Infeliz! 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 ¡No juegues con mi paciencia! ¡Infeliz! 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 !Infeliz! ¡Infeliz! ¡Suficientes palabras, a pelear! ¡Suscríbete! 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 Yace la inmortalidad Algunas cosas deben permanecer enterradas Los eones pasan como días Estrellas moribundas Eso es el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡¿Gració?! Yace la tinie�za Luego hayieve il soció Yeah. Apenas empiezo. Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear. Durante siglos, he aguardado. Apenas empiezo. ¡Gracias! Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te muestre mi poder? ¡Le aseguro que me encantaría tener un encuentro amistoso con usted! ¡Estoy esperando! Super Saiyajin asentió. ¡Bien! ¡Llegó la hora! ¡Gracias! ¿Es en serio? ¡Yo solo estaba dando el 80%! ¡Entonces vamos a ver si puede seguirme el palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También eres muy fuerte Veo que eres muy fuerte Jamás podría derrotarte, Bills Me llamo Broly Los Saiyajin Son seres muy interesantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando aquí? Pero... ¿Qué... qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta. ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿Qué tienes? Un ejercicio agotador. ¡Maravilloso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gah! Así se debe mover uno. La tengo. No importa lo que hagan, al final dará lo mismo. No sientas celos. ¡Qué bueno soy! ¿Sútil? No, no lo soy. A ver quién sigue mis pasos. Allá vamos. ¡Qué fácil! Yo me encargo. Ah, gracias. ¡Gah! 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 No importa lo que hagas, no podrás vencerme. N unos! ¡Gah! 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 ¡Sala a jugar! ¡Es un ki gigantesco! ¡Sala a jugar! ¡Muelas! ¡Sala a jugar! ¡Sala a jugar! Llevame a la batalla ¿Quieres tomar lo que tienes? Un ejercicio agotador Maravilloso ¡No! Llevame a la batalla Llevame a la batalla ¡Ah, qué magnético eres! Seré suave de malagüero. Un placer. ¡Cómete esto! Mi destino es absoluto. Yo doy las órdenes. Hablo muy en serio. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!